Descansando en el retiro Con mis cuatro niños Rápido chicos, alfa mi... Chicos ¡Salí alfa mi Lukey Móvil! ¿Con qué alfa mi Lukey Móvil sin mí, eh? ¡Oye, vamos! Que te estamos esperando ¡Familukis! Tengo una sorpresa para Carlitos y Aroa ¡Spinners! ¡Para Carlos y Aroa! ¡Aroa! ¡Cómo mola! A ver el tuyo ¿Os da cuenta que el color de canal son los colores favoritos de los niños? El color y el azul y el amarillo Sí Bueno, familukis, hoy os traemos a una excursión que seguramente os va a gustar mucho Muy recomendable para las familias y niños ¡Y a Carlitos! Y a Carlitos hemos traído también Venimos al museo de ferrocarril Y luego vamos a hacer un reto con Spinner que ya habéis visto que se los he dado a Carlitos y Aroa ¡Así que ahora nos vemos! ¡Felicidades! esto de aquí abajo, venga vamos para adentro Carlos ahí se conducía esto, por aquí se conducía aquí mira, yo lo hice en serio mira, está muy duro y aquí si que se echaba el carbón carbón, carbón carbón, aquí van conduciendo y por aquí miraban hola, venga Carlos más madera, más madera no, no lo chupes aquí madre mía yo me acuerdo de los pinipón estos eran los pinipón antiguos chicos la verdad que han cambiado un poquito a los pinipón de ahora mira estos eran con los que jugaba estos eran con los que jugaba yo de niña hola que melancolía los pinipón de cuando jugaba yo cuantos juguetes antiguos que bonitos tú no mami tú no mami anda mira anda mira lo que te has encontrado eh Tago este es un Tago ¿verdad? venga me voy a ver vamos al Tago vamos al Tago venga vamos a enseñar la familia ala el Tago como mola eh Carlos que te parece? vamos a otro lugar venga vamos mirad esta es de vapor esta locomotora es de vapor venga Mira, aquí Estas eran las palancas con las que Las vías se cambiaban de posición Entonces tú tirabas de una palanca de estas Así, para abajo Y las vías se cambiaban de sitio Mira, mira lo que hemos descubierto aquí Un montón de Trenes de juguetes Hasta ahí trenes dorados Nos vamos, familukis Estamos en horario de verano Y a las 3 de la tarde cierran Por la tarde no abren Así que, a comer Bueno, Camilo, que ya hemos terminado de comer Un heladito Vamos a un café, un coffee Y esto es Es Oreo, pero Un helado de Oreo Es Oreo, muchos Oreos, pero Congelados ¿Y dónde vamos ahora, mientras nos comemos el helado? Al retiro, que nos gusta mucho Y yo me he pillado mi Cafecito Y también vamos a hacer una sorpresita Una sorpresita vamos a hacer Venga, vámonos ¡Venga, vámonos! 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 Venga, a ver, ¿hacemos una competición, chicos? Sí Venga, una cosa os propongo El primero que se lo cambie de mano, dando vueltas Le regalo mi spinner Por los familuquis ¡No! Esta es la vida de los familuquis Aquí está la vida de los familuquis Si me sale ¡Algo lo consigo! ¡Algo lo consigo! ¡Papá, macho fiel! ¡Niño, la jugá! ¡Alga, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Niño, la jugá! ¡Alga, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mira, chicos, y mientras ellos intentan, Oliver la sigue liando con la cámara Ahora va a tocar el micro El micro, papá ¿Qué? ¿Qué? Y mientras Oliver salía... ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué? No ¿Por qué? ¡No, no, no! ¡Más salido! ¡Más salido! A Carlos le salió ¡Hombre, porque está a descanso! Anda, pues descansate Descansando en el retiro ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué más salido! Con mis cuatro niños Están tocando allí Creo que papá cayó ¿Le escucháis roncar, familuquis? ¡Mamá! Oliver, dile hola a los familuquis A ver ¡Uy! ¡Hola del revés! No despiertes a papá, déjale un ratito Me voy a dar cosquillitas Venga, dale cosquillitas Se va a enfadar Se va a enfadar Carlos, ¿estás caído? En el momento que eres padre En el momento sueño Pasa a última fin Toma ¡Esperad, tío! ¡Este lo harí! ¡Esto! ¡Dale, Che! ¡No un beso, anda! ¡Toma! ¡Un beso! Un beso, Oli ¡Me dale un beso! ¡Ay, qué gana gronunja! A ver Un beso Aquí nos hemos encontrado ¿A quién nos hemos encontrado, Carlos? A mi tío Manolo Bueno, Familukis, pues este ha sido nuestro paseíto por ahí por el Retiro Me gusta mucho venir a pasear de vez en cuando y lo recomendamos a todos los Familukis Si tenéis ocasión, bueno, los que sois de Madrid seguramente que lo hagáis de manera habitual Pero si sois de fuera, parada obligada con niños en el Retiro Como veis hay un montón de artistas Está el tema de las barquitas que hoy no hemos montado porque hace mucho calor Y miren por donde vives, zonas verdes y muchas zonas que no hemos podido enseñaros Se han quedado muchas cosas en el tintero Nos hemos encontrado con dos Familukis ¿A qué sí, Carlos? El Retiro, dos Familukis nos hemos encontrado ¿A qué nos hemos encontrado con dos Familukis? Un besito, les mandamos desde aquí Y hay muchos Familukis que no se acercan porque les da vergüenza Nos lo dicen Nos dicen en los comentarios Nos dicen en los comentarios Hoy os he visto en la feria, os he visto en Madrid, os he visto en el Retiro Chicos, no os importe venir a darnos un saludo Además, mira, siempre llevamos pegatinas o adhesivos Para que tengáis un recuerdo de nosotros Y a Carlos le gusta chocar Hacerse fotos con los Familukis Así que que no os importe, chicos A los otros nos gusta Aunque luego se mueren de la vergüenza cuando se encuentran con algún Familukis ¡Hombre! Aroa es más vergonzosa que cualquiera de todos Pero luego cuando nos vamos dice ¡Ay, qué simpático! ¡Ay, qué guapa! ¡Ay, qué majo! O qué cuqui, o qué gracioso Le gusta Pues bueno Familukis Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado No olvidéis darle a like Suscribiros al canal Compartidlo con vuestros amigos Y recordad Que David en familia Se vive mejor Adiós Hey, ¿sigues ahí Familukis? Este es un vídeo secreto ¡Qué me encanta! ¡Bien!